Tú serás siempre mi vida, la mujer que yo soñé Dios te puso en mi camino y por eso te encontré Yo no puedo rechazar lo que Dios me regaló Yo te llevaré conmigo, yo te llevaré conmigo Y te colmaré de amor Dios te puso en mi camino y por eso te encontré Dios te puso en mi camino y te colmaré de amor Tú serás siempre mi vida, la mujer que yo soñé Para que seas mi destino Dios te puso en mi camino y te colmaré de amor Dios te puso en mi camino y por eso te encontré Dios te puso en mi camino y te colmaré de amor Dios te puso en mi camino y por eso te encontré ¡Gracias!